Daniela Romo con nosotros en hoy. ¡Bienvenida, Daniela! ¡Bienvenida! No, 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 no. Esa presentación es muy bonita, ¿verdad? ¡La estrella del cine, el teatro y la televisión, Daniela Romo! ¡Te apachillo! ¿A quién es? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Me das miedo! ¡Me das miedo! ¡Cristina rebelde! ¡Quítenle, quítenle los cuchillos! Si ni siquiera respetabas a Doña Juana, ahora te doy uno de Cristina rebelde. ¡Una cuchara, mami! ¿Una cuchara le tocó a mí? Ok. Gracias, señora. ¡Gracias, señora guardia! ¡Oye, te vimos anoche de anoche! ¡Revelación maravillosa! Daniela, yo te quiero hacer una pregunta, porque, bueno, yo sé, obviamente, como actores, pues sí, sí, sí les da como curiosidad hacer todo tipo de papeles. Yo he analizado la serie y, obviamente, bueno, pues sé que es un gran éxito, pero sí me da terror. Por favor, o sea, yo una vez me lo pregunté a mí misma, ¿la harías? O sea, yo dije, no. ¿Qué te convenció a ti para hacer esto? Porque es tan rudo los personajes. Ser asesino está dentro de la condición humana. No es que las mujeres sean asesinas o los hombres sean asesinos, no es cosa de género, ¿no? Sí. Me pareció una cosa muy interesante explorar esta parte del ser humano, porque todos estamos conscientes y sabemos que hay que respetar la vida humana, que es lo más valioso que cada uno de nosotros tenemos y que podemos dar. Pero finalmente, para mi crecimiento como actriz, interpretar un personaje así, con toda esa complejidad emocional, con toda la complejidad de sus estados alterados de conciencia, con todo lo que significa... Para uno, para uno... Yo siempre me trato de poner las cosas, acepte, porque me gusta ver como el pico de la montaña y decir, y me tengo que subir. Oye, Dari, pero además... Y lo tengo que vivir, porque humanamente yo no lo voy a vivir. Además, como policía y asesina. O sea, la dualidad del personaje. ¿Tú te imaginas qué traición? Sí. Porque ese fue el momento más... De las cosas más fuertes que viví haciendo el capítulo, fue saber que eres una policía de carrera, que sabes para qué es un arma y cuáles son tus límites y hasta dónde puedes usarla y cuándo la tienes que usar y cuándo no. Traicionarte a ti mismo de esa manera me pareció tan fuerte que... La emoción a mí me... Claro. Me... Los tienes que hacer a un lado, ¿no? Es el personaje, pero además finalmente Cristina Franco, su persona, esa mujer, es una mujer autodestructiva, es una mujer que traspasa los límites y se va yendo en una espiral y en un laberinto del que no puede salir porque está enferma emocionalmente la mujer. Y aparte en esta serie lo maravilloso es que tenemos oportunidad de verlas caracterizadas como nunca nos hubiéramos imaginado. ¿Te importó a ti caracterizarte? Obviamente no, pero... ¿Qué te dio verte así? Es padre. A mí me gustan las caracterizaciones porque te ayudan a incidir y a meterte al personaje. Cuando de repente estás, no sé, en tu camerín o te están arreglando y te estás maquillando y tú de repente cuando volteas y te miras en el espejo y ya no eres tú, es el primer paso, el primer respiro para decir soy Cristina. Como ejemplo para las nuevas actrices, eso es bien importante porque no es ahora, tú siempre te quitaste esta cuestión de ser la bonita, la guapa, la protagonista, actuaciones especiales, o sea, porque la fama se hace ya ahora con cualquier chisme, pero el prestigio, que es lo que tú tienes, se hace con años. Gracias. Entonces yo creo que es muy buen ejemplo para tantas actrices que ven que hay que romper, como dice Ernesto, hay que romper, no encasillarte en un solo personaje y bueno, tú has hecho muchos, pero este fue... Maravilloso, además. Muy, sí, muy precioso. ¿Sabes qué? Yo estoy contenta y estoy muy agradecida con Pedro Torres porque realmente esto, bueno, estamos viendo otras series, ¿no? Que están abriendo una brecha y que no habíamos tenido nosotros tampoco la oportunidad. Entonces, a veces no te encasillas porque tú quieres, te encasillas porque de repente la gente ya te pone en ese cuadro donde siempre ve tu lado melodramático, que es el lado aspiracional, en donde siempre triunfa el amor, en donde el bien estará ante todo y de repente uno como actor siempre tiene la ambición de enseñar esa miseria humana que podemos llegar a ser todos. Y aparte, yo soy una mujer que me gusta que me traten con respeto, entonces siempre fui respetuosa, pero desde la primera vez que yo pise un foro aquí en Televisa, ¿me entiendes? Imagínate, doña Virginia Manzano, yo entro ahí al foro de una novela y pues no sabía ni de qué se trataba, ¿no? Y ver a la señora que yo llegué a las, un poquito antes de las 7 de la mañana que eran los llamados en ese entonces, y llegué un poquito antes para ver el foro porque pues me daba emoción, era mi primer telenovela. La señora ya estaba ahí, Virginia Manzano, desde antes, agarrada de una cama de latón que era parte de la escenografía, haciendo sus respiraciones, leyendo su libreto, y yo dije, no puedo llegar nunca después que la señora. Y entonces tuve también la generosidad de muchos maestros, de muchos grandes actores, de grandes directores, que me enseñaron el amor y el respeto a esta vocación, a esta carrera. Entonces, el respeto es lo que siempre ronda y es lo que uno siempre tiene que ofrecer y dar, aparte de la alegría porque me la sirve. Dios me dio esta bocota tan grande. La hicieron para sonreír, ¿no? Hay que sonreír. Oye, Raterísimo, Dani, yo sé que tienes muchos fans en España, Argentina, y estamos esperando verte, ¿cuándo te vamos a ver? Así en un vlog, algo así, ¿te estamos esperando? Ya estoy en esas, estoy en esas. ¿En serio? Nomás, espérate, te veas. ¿Por qué va a estar buenísimo? O sea, música y novela. No, ahorita novela no es. ¿Por qué? Porque se está rumorando. Se rumora, se dice, se comenta. Se está rumorando que vas a hacer cadenas de amargura a la nueva versión. Calma, no me encadenes, y menos a la amargura. Porque este momento tengo que... Me va, ¿eh? Te va. Yo hice esa novela y sí te va. Sí, pero ya no me va a tocar contigo. No, bueno, no. ¿Ves? Ya lo dijo, no me va a tocar contigo. ¿Ya lo estás haciendo? ¿Qué vamos a hacer? No, no, no. Dinos, ya, no, no. Dinos. Es échate un capelazo. Me están diciendo que un capelazo así como de yo. ¿Sabes? Esaquira, es eso. No, baila. No, no, no. Pero la tenemos que bailar todos. ¿Por qué? Claro. En los santos la bailamos todos también. Es mentira, pobrecita. Estas están como el rey. Estamos como el rey. Deja de solita, Raúl. Deja de solita. Yo no te pido, la luna. Quiero envolverme en tus brazos. Ay, esta es buena. Que no quede entre tú y yo el espacio. Nada. Ser el sabor de tu boca. Y llenarme toda con tu aroma. Nada. Ser confidente. Y saber por dentro quién eres tú. Nada. Como un trago. Quebráganlo bien. Te digo. Es que me lo debes. Y regrinarme en tu ser. No borrar. ¿Van a echar el danzón? Gracias, Dani. Gracias, Dani Rojo. Que estuvo aquí hoy. Maravillosa, Dani. Es que... No, dije... No, 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 no. Aquí nadie se cae. Primero dije... ¡Un aplauso, señora! ¡Mentosa! Te queremos. Como siempre, de verdad. Gracias. Ya eres el fan número dos. La fan número uno es mi mamá, pero... Yo los quiero. Muchas gracias. Te queremos. Te respetamos. Gracias por haber visto mi capítulo. Y sigan viendo la serie de Mujeres Asesinas. Sí. Este... Porque además el domingo lo repiten. ¿El domingo? Sí. Ya sigue el de Cecilia a las 10 de la noche por TVC o en todos sus sistemas locales de cable. Exacto. No se lo pierda. Que no le digan, que no le cuente. Y como le decimos a los niños cuando vienen magos, no lo hagan ni por casualidad. Nada más es un programa. Es más ni la vea, porque... Va, ¿qué te pasas o qué te...? ¿Los niñitos chiquitos? ¿Qué te pasas? ¿Los niñitos chiquitos? Continuamos. ¡Gali, Reuli!